o sea jugar medio en este parche está muy fácil weo porque o sea no hay como pierdas si te sacas botle es demasiada regeneración weo mira yo le dije a artesi puede ser medio y me dijo el favor al sol para comer y las pila y piquen y pongo de una un poquito medio hay sobre lo que dijo ayer es papi o sea la mirada pero es muy bueno o sea me parece la mirada un héroe muy muy roto porque o sea ese poder del salto así como el prima y imagínate que es muy es muy suplido la mirada si tú puedes bien la mirada eres una mirada player nunca mueres en el dota o sea puedes morir mínimo una vez en el árbol pero en realidad los hallazgos con la mirada y puede romper el juego tú solito y más de combinaciones como un poco de medio o algo así maravilla y es considerado yo no lo de yo le verté y hormiga no es el mito nos damos abrazos jermaine ruiz en 100 stars hola mateito que opinas de lo que dijo ales en caso que sí gozo esta es mi última donación quizá no me creas pero hoy es mi último de ella vivo cuídate bro te seguiré apoyando desde donde esté lamento el spam te quiero mucho yo también te quiero mucho papito linda pero de todo el corazón ay papi papi me va a romper el objeto ahorita me veis me veis guys gracias señorito gracias gracias por tu abrazo ahora watch el ulti del spam es muy lento amigo es muy lento Él va a ir por mi bounty Es muy lento, papi De verdad No, no No, no, no No, no Ay, chupala, nitro Tome, tome, tome Tome, tome, tome Vamos a la chabalda Deja al climbing me, deja al climbing me Necro, necro Mátalo esa zorra, Diermi, mátalo, asesinalo Que desprendimiento Dios mio, weón, este juego de ahí hay muy buenos support en ambos lados, weón No me di cuenta del vice, es que no tengo visión en medio Es bastante bueno, realmente No, 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 no Es muy divertido ¿Vale? ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Trrrr! ¡Contra la acción! ¡Casi su madre! Siempre fui medio, güevón Por la hueá me cambié de rol ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué rico, güevón! Estaba haciendo como si fuera de acuerdo a un cajazo Normalmente yo soy el que hago los estados, güevón Imagínate quién soy el que me los llevo Estaba haciendo orgasmo con mi mano Estaba haciendo orgasmo con mi mano ¡Ah! ¡Gracias! ¡¡AH! No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. ¿Es un desafío? No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. No sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto, no sé cómo me salvé de esto. ¿No sé cómo me salvé de esto? ¿Cómo me salvé de esto? 3, 2, 1 Mira mira Me voy a un bis RRRRRRRRRRRR Contraver tío Manta dodged mi helix Siéntate asio Oh my god ese shark que estupido weon Es el ser mas tonto del mundo weon Es del warlock weon Has visto como cura en AOE Checa se de Fider Estupido Estupido Me maté a un hutch Moisés Flores en 1000 Stars El Gotito saludo para mi caucita swing ¿Rion? ¡No! 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 Gracias a Picholito por la venación Gabriel Tavares en 100 Stars Tipe a Heiwen VPH Gotito ¿Tienes miedo? El bajito Elisoncito V No, papi, si me llevas el bajito Uy, ara, weyón Se lo metí de culo Contrabajo Esta, weyón, fue la pinta, mamá, para que digan que estos mueves brutos que se confiaran De ahí, usted mira, le maté a todos Ay, muchas mueres de hierro, papita, weyón Vale Júrame 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 ¡Comes Júrame los dos que mientras tiran hehehe 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 nada o sea algo que yo he percibido de este nuevo parche es que todos ustedes miran al pincho pero sea fuera de bromas o sea jugar medio en este parche está muy fácil porque o sea no hay como pierdas y que sacas botes es demasiada regeneración es demasiada demasiada regeneración papi o sea en serio se agarró la runa de agua a la botinito 3 es demasiado y